Música Respecto a tu regreso, lo que es en esta primera del Rotax Noreste, pues entretenido esto, ¿no? Sí, la verdad es que como siempre es un placer compartir pista con los pilotos en este campeonato, que pues digo, todos salimos de aquí al final del día, es un gran semillero, por ejemplo, salimos grandes pilotos y contentos de estar aquí otra vez en otra fecha más Correcto, pues esto va como parte, como preparación para lo que vas a hacer en Supercopa con los V8 en este 2016, la segunda temporada de esta serie que de verdad les puso un ejemplo tremendo al deporte motor en México Sí, la verdad es que es un campeonato que ha crecido a pozos agigantados, muy contento con la oportunidad de ser parte de Scuridad Telmex, de manejar el auto número 01 este año El siguiente año estamos viendo qué vamos a hacer y como hiciste un campeonato que ha dado bastante y que el siguiente año al parecer viene mucho mejor ¿Cómo va a ser este plan de trabajo para este año? Sobre todo considerando, pues, como parte también de Scuridad Telmex y que fue uno de 2015 muy ocupado para todos, por el hecho de estar participando en dos series y fueron cinco autos con los que estuvieron compitiendo el año pasado Sí, así es, con esto un gran trabajo de todo el equipo que dobleteando en ambas series en Ascar y Supercopa, en Supercopa con cinco autos, en Ascar con dos, pero los chavos andaban, créeme, más que cansados, ¿no? Muy contentos con todo el equipo para en ninguna fecha dejarnos en mal papel y agradecidos con ellos Pues ya de alguna manera va a haber un poco más de continuidad, no hay cambios, te quedas tú, se queda Toño, obvio, por ser el campeón, se queda Abraham, se queda Mara, pues ya se conocen con un año de experiencia, ¿no? Sí, así es, como dices tú, grandes compañeros, creo que aprendí bastante de ellos, le digo, llegué un poco tarde en la temporada, falté la primera fecha, no estuve en la primera fecha Me hablaron para la segunda fecha del equipo, muy contento, te digo, aprendiendo cada carrera de ellos y también tenemos una sorpresita para toda la gente, ¿no? De lo que vamos a estar haciendo este 2016, que vamos a estar combinando ya sea con Supercopa, con Ascar